¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Buenas tardes Honduras! Bienvenidos a un sorteo más hoy jueves 5 de octubre del año 2023. ¡Qué placer saludarte una vez más! Y en esta hermosa tarde contamos con la presencia de nuestra auditora y nuestro notario quienes nos acompañan una vez más en nuestro sorteo. Y en esta ocasión iniciamos conociendo los tres números favorecidos para Pega 3. Así que te deseo muchísima suerte. Y espero que tengas tu boleto en mano porque se viene el primer número seleccionado. Y este es... ¡Atentos! ¡Suerte! Porque este es el 98. Segundo número favorecido. ¡Suerte! El 74. Tercer y decisivo número ganador. El 43. Con gusto te repito los números seleccionados para Pega 3. 98, 74 y 43. Muchas felicidades. Acompáñame a conocer los dos números seleccionados para premiados. Pero querido jugador, te deseo muchísima suerte porque en esta ocasión te recuerdo que las mamografías anuales y los autoesamnes regulares son tu mejor defensa para detectar a tiempo el cáncer de seno. Tu poder es prevenir. Te deseo muchísima suerte porque en esta tarde se viene el primer número ganador para premiados. Su primer dígito favorecido es suerte porque este es el 2. Segundo dígito el 5. Número favorecido 25 con su catrachada Torreja. Segundo número ganador. Su primer dígito es suerte porque este es el 6. Segundo dígito el 5. Segundo número favorecido 65 con su catrachada Perico. Con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta linda tarde. Posición 1, 25. Posición 2, 65. Muchas felicidades. Vamos a hacer de tus sueños una realidad con Charlyn. Gracias a ti. Espero que tengas tu boleto en mano, querido jugador, porque vamos a iniciar incorporando nuestras eferas al juego. Una vez nuestras eferas están incorporadas, te comento que en nuestro sorteo de las 11 en punto de la mañana del día de hoy, el número favorecido fue el 96 con su símbolo de sueños dinero, con el cual pagamos más de 2 millones 100 mil empiras. Ahora sí llegó el momento de llevarte la diversión y la suerte de diaria hasta tu hogar. Viene tu primer dígito para diaria y este es, atentos, porque es el 9. Segundo dígito, suerte. Este es el 6. Número favorecido para diaria es el 96 con su símbolo de sueños dinero. Pero si estás esperándole para ganadora de MultiX, te deseo suerte, porque esta es, atentos, jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Pero si sos jugador para más uno, te deseamos muchísima suerte, porque el número favorecido es... ¿Suerte? Este es el 7. Número favorecido para diaria en esta hermosa tarde es el 96 con su símbolo de sueños dinero. Para MultiX, jugada gratis y para más uno, 96 más 7. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda tarde a todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestros sorteos, Tatiana. Así es, Charlyn, querido jugador, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro segundo sorteo de hoy, pero también te esperamos en nuestro último sorteo. a las 9 en punto de la noche. A jugar, se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Ay, qué bonito, yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Chau. 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 No.